Tras cinco meses de estar presa María Ruiz en el sistema penitenciario La Esperanza, este martes se suspendió el juicio en contra de ella por el supuesto delito de robo. Su padre, Vicente Ruiz, demanda la libertad puesto que la considera inocente. ¿Cómo estaba? Yo la miré bien. Contrario a los otros días que la miraba triste, pues yo le digo para que tenga paciencia. Y como la abogada le dio mi mirada, le dice, ya ve cómo está esta cosa. Sí, dice, yo ya sé, dice, que si no es por medio de arreglos de ellos, no va a salir. Siempre ponen un tropiezo, pues algo ahí que no la dejan, que es culpa del uno, que es culpa del otro. Porque la otra vez vino y le dijo a ella que no había necesidad que ya tuviera. Pero ¿con qué le salieron? Que como era caso especial, tenía que venir ella. Ahora vino, le dio todo y sugería la libertad porque no había ninguna, no había por qué tener, porque ya tenía casi cinco meses. O sea, ya cumplió los cinco meses. Y para ellos no, para ellos tiene cuatro meses y día. Entonces pues yo la miro bien. ¿Pide su libertad? No es justo pues lo que está pasando, solo por alzar su voz. Que le pongan pues cosas, de que el robo agravado, eso es ridículo, pues nunca lo va a hacer ella. Ni los chavalos que andaban con ella lo iban a hacer. No había necesidad. Ella tenía teléfonos, su computadora y todo. Aunque somos pobres, pero con la lucha, pues sí, la ayuda de Dios, pues nosotros le resolvíamos un poco lo que ella necesitaba. Don Vicente Ruiz lamenta no poder meterse en lleno a demandar la libertad de su hija, dijo, puesto que padece de una enfermedad crónica. Usted sabe que a veces nosotros creemos que lo que estamos pasando es malo, pero para Dios es algo bueno que lo va a... Como dicen, después de la tormenta viene la calma, vienen bendiciones. Yo sí le digo a ella. ¿Ha sido duro estos cinco meses? Claro. Más ella ha sufrido más. Yo pues no, lo he eximilado un poco más. Yo no puedo andar ahí porque me hago diálisis y no me da tiempo, corro aquí, corro ahí. Vengo aquí, mañana voy para diálisis, entonces es un problema eso. Yo quisiera tal vez meterme de lleno en eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.